Si me duro No es porque me suceda algo extraño Lo que pasa es que yo me compré el mejor diccionario Y empecé a estudiar los vocablos sinónimos de amor Porque te quiero yo, todo lo estudiaré Porque te quiero yo, todo lo aprenderé Es que quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo Pero siempre el idioma me falla y se cae a mi voz No me busques si a veces me aparto con mi diccionario Es que estoy estudiando la mejor manera De llegarte al corazón Porque te quiero yo Todo lo estudiaré Porque te quiero yo, todo lo aprenderé Es que quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo Pero siempre el idioma me falla y se cae a mi voz No me busques si a veces me aparto con mi diccionario Es que estoy estudiando la mejor manera De llegarte al corazón Es que estoy estudiando la mejor manera De llegarte al corazón No me busques si a veces me aparto con mi diccionario No me busques si a veces me aparto con mi diccionario Es que estoy estudiando la mejor manera Poderah Is que estoy estudiando la mejor manera Gracias.